Buenas, esta es una guía para saber cómo se hace actualmente la quest de las tres cañas triples en el vídeo, después de tantos patches como han puesto. No tengo ninguna caña encima, así que voy a mostrar la que está en el market. Esta sería la caña triple. La quest te da tres. Sirve para pescar sin ninguna skill en spots de gaviotas generalmente, es donde más rinden, porque es donde salen los peces dorados y te puede dar entre uno y tres peces aleatoriamente. Actualmente podéis ver que la caña está en nueve millones y pico, pero es por un evento su precio suele rondar los siete millones y algo. Ahora se ha disparado por el evento de pesca, pero a eso ya ni caso. Vale, el paso número uno es venir a Belia. Está por encima de Heiden, el primer pueblo donde nacemos con el personaje. Este es la zona del almacén y aquí tenemos a su personaje que se llama Aveline. Si le damos a O, vamos a la pestaña repetible, si no encontramos la línea de quest que es Pesca Aveline, una caña de pescar especial, que son cero de cuatro. Este personaje es virgen. No ha hecho ninguna quest, así que está de cero, por eso lo he elegido. La primera quest te dice Pescar algas. Este personaje que te dice que veía a Aveline tiene que coger la quest de Pescar algas. Entonces, hablamos con él, misiones y esta quest. Vale, esta quest nos pide que le entreguemos un alga. Para conseguir algas hay que llevar una oz, da igual qué tipo de oz sea. Yo llevo la de manos porque es la que tengo ahora mismo en mi equipo de objetos, pero cualquiera, incluso una oz de color verde os sirve. ¿Dónde se puede conseguir más efectivamente las algas? Cojo el caballo. Habría que viajar a este sitio, que es el sitio donde al 100% la vais a conseguir. Dicen que abriendo cajas y cosas así, pero en Puerto Peria es el sitio más efectivo. No rompéis la cabeza ni nada. Está por aquí, Puerto Peria está, donde está Calpio. Pues un poco más a la izquierda está otro pobrecito que es Puerto Peria. Vais ahí y dejáis el caballo. Allí, con esa oz equipada, que ahora mismo llevo la fusta para llegar un poco antes, con la oz puesta os van a salir este tipo de chismes. Tomillo, un montón de guarrerías. Estas son las guarrerías que soy del soltar, polvo de hadas de toda la vida. Otro tipo de alga, que esta es comestible y te sube la fuerza cuando la consumes. Y esta es la que estamos buscando. Las algas así, que parecen un matojo raro. Esta es la que te va a pedir la quest. A ver, corto. Y vuelvo a grabar cuando llegues. Vale, estamos en el puerto de Peria. Deja el caballo ahí. Nos equipamos la oz. Y al aguapato. Vale, estamos buscando esas algas que son como espadas largas. Nos acercamos y nos saldrá el bocadillo. Reconectamos. ¿Veis? Ahí tenemos las algas. Si queremos, queremos pescar un poco más, por si acaso. O para otra quest. Más algas con un aspecto de espadas, así. Eso es lo que buscamos. Las algas, estas. Parecen como espadas largas con pinchos. Esta de aquí también tendría que darnos. Si nada es porque a lo mejor ha pasado alguien a recolectar antes. Por si no sabéis nadar. Vale, me aprecio aquí y cojo esto. Para subir es con la E. Para bajar. Con la Q. Para adelante con la W. Y para atrás la S, claro. Nada, tenemos nuestras algas y nos vamos. Bueno, ya tenemos las algas. Pues nada, nos vamos de vuelta otra vez a Venia. Con el caballo por ahí. Y vamos a entregar. Así no tienes que gastar energía en plan de Mira las redes de pesca de la zona del puerto. Que si las cajas. Nada, os salen 30.000 mierdas y no salen largas. Hay que tener muchísima suerte para que no salga largas. O gastarse un montón de energía tontamente por algo que no lo consiga la primera. Vamos. Pues nada, nos vemos en Venia. ¿Otra vez? Vale, hemos entregado la quest. Y pasamos al paso siguiente. Pescar una caballa. Vuelva a ser el mismo personaje. Nos manda a Aveline. Hablamos con él. Pesca con la quest. Y esta quest nos va a pedir pescar una caballa. Para pescarla, nada más que hace falta las costas de por aquí. Te ponen cualquier parte del puerto y ya está. Aunque hay un expo por ahí adelante que es un expo bastante especial. Cañas que podemos usar. Yo recomiendo para la gente que no tenga, por ejemplo, una caña de pesca ni tenga nivel de pesca. No es mi caso. Te voy a ir ya más o menos por los eventos y tal. Hay una caña que no requiere para nada habilidad de ningún tipo de pesca. Y es bastante buena. Además, en pesca FK te da un bono de pesca para que la hagas cada vez más rápido. De esto olvidáis. Eso es para niveles más altos. La caña de balenos. La caña de balenos no requiere, como veis, ningún tipo de habilidad de pesca. Y aparte, en pesca FK te da un 25% más de velocidad. A más encanta la pesca, la cantidad de encantamientos de la caña, más durabilidad tiene la caña. ¿Un expo que recomiendo aquí en Belia para pescar? Esto es echarle tiempo. Esto no va a salir a la primera al pececito. Aviso. La caña sale por toda la costa. Hay un expo que es ligeramente más potentor. Mira, ahí te sale que lo pesca ahí porque hay una señal. ¿Podéis pescar en esa señal amarilla que se ve aquí? O podéis probar aquí donde está toda esa gente. Lo que pasa es que estará un poco ahí saturado. Y probar pescar aquí, que es un expo de esos que están inflados. Equipáis la caña. Y en mi caso voy a poner la gallo también. Y es de color verde, así que tenéis que poner la pesca. Si queréis aplicar, por lo menos pescáis en la verde. Dais espacio y empieza a pescar. ¿Queréis velocidad? Pues os ponéis una piedra espiritual de profesiones. Que os da velocidad de pesca. No, pero no. Me parece que han cambiado las cosas que era. Os da recolección de pesca. Si tenéis un traje de pesca que ahora mismo no lo llevo puesto. Me voy a bajar del mar. Lo tengo por ahí metido. El traje se os da puntuaciones de pesca. Era esto. Esta es la colección. No doy una, eh. A ver. Aquí está. El traje de pesca, vale. Me lo voy a poner porque esta sí que es la cosa. Ahí tenemos. Nivel de pesca, os lo subo un poquito. Experiencia de pesca. Este es el traje óptimo. Entonces tendríamos el traje, la caña y el spot. Pues ahora, a esperar que salga un pececito. Para que no sepa pescar de forma atendida. Aquí el personaje lo podéis dejar así eternamente pescando. Y al pesca, os va llenando el inventario hasta que se sature y entonces se para. O se le termina de agotar la caña. Esta caña que hemos cogido es reparable. Va a ir a ser un herrero y él la repara. O sea, esta no hay que tirarla. Y podéis pescar de dos formas. Atendido. Que es lo que voy a hacer yo ahora hasta que salga un pececito. O hace que la dejáis así, os vais a la vuelta cuando a lo mejor tenéis una caballita. O el inventario lleno. O la caña rota. Lo que hayas pasado antes. En el momento que pescas, salta un mensajito y te dice, pulsa barra de espacio. Y ahí empieza el minijuego. Aquí ya tenemos un pececito. Le damos espacio. Y al salto el minijuego hay que saltar. Y empieza el de las letras. Dice S, V, W. Las tocáis y os sale un pececito. Calma, ha salido ahí un combio. Pero en ese momento tendría que salir alguna caballa. No lo voy a coger porque paso. Y seguís pescando si no interesa el objetivo. Pues nada, aquí me quedo hasta que salga una caballa. Ya vuelvo cuando la consiga. De aquí a un mes seguro que sale alguna. Vale, ya tenemos nuestro pececito. Tenemos la caballa maldita. Que a costa la de Dios sacarla. No más que esta cueva, no más que esta de una vez. Y se la entregamos a esta cosa. Parece una comadreja. No sé lo que es esto. Vale. Pues hecha. Siguiendo la línea de quest, nos quedan ahora las repetidas. Que son esta. Que nos da un montón de contribución a experiencia. Y la que nos interesa. Vamos a esta. Y nos manda a Aveline otra vez. La cueces pescando para los belianos. Esta cueces es un poco complicada. Porque no va a perder. Como veis ahí. Tenemos que conseguir un ronco. Un atún. Un sargo negro. Y una baila. Vamos a seguir preparados. Con nuestra caña. El traje de pesca para acelerar un poco esto. Voy a coger este primero. Esto ya hemos hecho lo pues. Ya no me importa. Bueno. Entonces. Llevaos nuestra caña. Nuestra comida. Todo lo que necesitéis para pescar. Pociones. Lo que queráis. El requisito interesante. Necesitáis un barco. Aquí no se puede ir nadando. Y tampoco se puede sentir. Así que lo primero que necesitamos es nuestro barco. Los barcos los podéis construir en los talleres de Peria. Es un proceso largo. Para quien no lo tenga. Este es el taller de barco de aquí. Esta casita es la casa 3-5. La segunda planta. Ahí está el astillero. Y aquí es donde se cambiarían los diferentes tipos de barcos que podéis tener disponibles. Los más rápidos de construir y además bastante más rápidos de moverse son las cocas. Si queréis barcos más potentorros. Pues ya están ahí las fragatas. Que es la que estoy construyendo yo. Y los veleros. Los veleros son barcos grandes. Que se dedican al trade. Son que tienen una capacidad de carga muy grande para los paquetes. Y las fragatas tienen un poquito menos de carga. Pero tienen más capacidad de combate. Tienen más cañones. Es para matar al bicho. O PvP. Como quien quieran. Y los veleros. Para hacer básicamente comercio. Si queréis de pez. Que no complica la vida. Y termina algo rapidito. Lo mejor son construirse cocas. La coca de peña de calis. La otra coca. No sé. Fabricarse una coca. Para la construcción. Yo recomiendo Goblins. Porque son muy rápidos en construir. Y cada vez que llevan un material a la fábrica. Tardan más de una hora. Si se lo pone un humano. Tarda una hora y media o dos horas. Y si se lo ponen un gigante. Pues ya. No sé. Llegas a viejo. Y no da eso el barco todavía. No veo mi barco. Ahora que me decora. Bueno. Cuando tenéis esto. Llegáis al muelle. Y os saldría la opción. Si tenéis la receta encima. Describir el barco. Le dais un nombre. Y ya está. Tenía el barco disponible. Yo tengo el mío. Así que. Así es. Eso es importante. Los barcos tipo grande. Como son las veleros y las fragatas. Llevan marineros dentro. Al principio no los tenéis. Porque tenéis que ir a contratarlos. Para contratarlos. Este buen hombre. Tiene una. Me parece que es eso. Sí. Esto. Hay que comprar esto. Pero a mí no. Si no lleváis esto encima. No podéis contratar ninguno. Aparte. Cuando habláis con ellos. Puede que no acepte. Perdéis los 3 millones. Y el marinero se larga. Porque no le habéis gustado. Si acepta. Pues el marinero viene aquí. A los puertos. Y espera que lo asignéis. Para asignarlo. Estáis aquí. Estaréis en gestión a marineros. Saldría aquí la lista. De los marineros que tendría ahí. Disponible. Y tendrías que cogerlo. Y asignarlo. Embarcarlo. Que saldría aquí. Yo lo tengo dentro del barco. Estos marineros. Hay que recordar. Que cada vez que metemos el barco. Lo reparamos. Y todas esas cosas. La reparación. Cura la barra roja. Da raciones. Lo rellena de raciones. Para poder disparar. Y aparte también moverse. Porque está la barra con la que el barco corre. Si no llena ahí esta barra. El barquito se mueve. Pero en plan matriz. O sea. Es ridículo. Aparte. Tienes que cuidar siempre a los marineros. Los marineros siempre que. Cada vez que llegas al puerto. Y los reparáis. Y el barco. Siempre acordaros de tocar a los marineros. Restableces a luz. Si les falta aquí vida. Que yo tengo tope. Tendríais que darle de comer. Para darle de comer. Este mismo hombre. Que vende aquí. Las galletas son el pan de pasas. Le compráis 100. Lleva ahí encima. Yo tengo que tener más cuenta encima. No sé dónde está. Ahí está. Llevo 200 normalmente. Y cada vez que llegáis al puerto. Siempre es la misma. Metéis el barco. Lo reparáis. Sacáis el barco de RCN. Y chequeáis los marineros. Así jamás se os ponen malos. Sobre todo para los traders. Que siempre están en el agua. Mi barco está por aquí. Pues la cosa sería. Meteros en el barco. Doble pie a suba a bordo. Otro doble pie a enganchar el timón. Y ya sería salir a navegar. Y encontrar espos de gaviotas. Problema que podéis tener en esto. Las gaviotas solamente lo veis. Me parece que a partir de Artífice 1. Así que os recomiendo. Pescar en tierra. Un montón. Hasta que tengáis Artífice 1. Porque si no. Los espos de gaviotas no lo veis. Digamos que ya tenéis. El asquil suficientemente alta. Por ejemplo. Empecé a buscar por aquí. Las gaviotas. Y las gaviotas saltan. Están volando por encima de unos peces que están saltando. Los peces los hay en distintos tamaños. Y distintos colores visualmente a la vista. Hay gente que ha pescado tanto. Que ya se sabe. Según el color y el grosor del pez. Sabe qué tipo de peces. Yo no me lo sé. Yo tendré que buscarlo. Y a ver suerte. Y el caso es llegar con el barco. Aparcar al lado. Y ponerte a pescar encima de los peces saltando. Y ahí hay que buscar. Roncos, atunes, sargos y bailas. Hay que pescar uno de cada uno. Y llevárselo allí. Y entregarlos. Así que me voy a quedar un ratito por aquí. Porque no creo que me encuentre pesada la primera. Y más ahora que un evento. Hay una coca que está... No sé qué está haciendo. Esto va a llevar un buen rato. El mapa más o menos de los bichos osos viene a ser este. Separamos esto un poco. Y aquí está la isla Ililla. Y la isla pirata. Pues básicamente hacemos ahí un rectángulo entre la isla pirata. La isla Ililla. Y un poquito con la tierra. Y en ese rectángulo de agua. Básicamente es donde pueden estar esos sitios. No hay que ser más lejos. Ni ser mar arriba. Nada. Entre Ililla y la isla pirata. Hay que navegar y buscar peces flotando. A ver si contamos alguno. Esto va a ser algo complicado. Así que para que no se estira mucho el vídeo voy a pararlo. Y lo habilitaré cuando llegue algún pececito de esos. Vale. Hemos encontrado un spot. En este caso veis que son como una especie de carpita rosa y tal. Se trata de sargo negro. Hasta que se acabe el spot salen estos. Al menos veis el aspecto que tienen. Veis las gaviotas y tal. Pues estos son los spots que tenemos que buscar. Recordad que solamente se ven cuando tenéis artífice uno. Así que os recomiendo encarecidamente. Subir pesca en tierra hasta que tengáis el nivel. Si no os podéis morir o eso. O ir con alguien que tenga esquí. Y os diga pesca ahí. Y aunque no lo veáis pesca ahí y os sale. Pues nada. Sigo pescando a ver si encuentro más spots de estos. Vale. Es el spot que tenemos en delante. Son como. Más delgaditos. De color como gris oscurillo. Son roncos. Son roncos. Son roncos. Son roncos. Ahí tenemos un banco. Vale, esta especie de sardina y plateadas tan agaditas es un spot de atunes. Vale, esta especie de sardina y plateadas. Vale, esto que se ve es un spot de bailas. Viene a ser como una especie de carpitas de color gris, así gorditas. Con esto viene a resumir más o menos que el sargo negro es un spot de carpas rosas. El atún y el ronco son un spot de pececitos como plateados pero delgados. Y la baila que pide la quest viene a ser un spot de carpas plateadas. Estos spots, aunque haya más gente pescando, no van a quitar peces realmente porque tienen como un temporizador. Desde el momento que aparecen, empieza el temporizador a contar. Y cuando se acaba el tiempo, desaparecen. Da igual que haya un pescador como 400. Así que no hace falta pequear a la gente ni chorar de esas. Pues nada, no lo vemos en tierra cuando entreguen dos peces. Que hay que entregar el ronco a Vantali, a Igor. El atún a Lústin, el sargo negro a Baal y la baila a Ailín. Pues ahora nos vemos cuando llega tierra. Vale, ya estamos en tierra y tenemos que entregar el ronco a Igor. Entonces, si no sabéis dónde está, leéis a Mapa, Lupa, escribís Igor y os dice que está por aquí. Vamos a probar con este. Igor Vantali. Hay varios Igor Vantali, así que vamos al primero, que está más cerca, al de Belia. Vamos con nuestro inventario lleno de peces. Y un huevito de dragón que no ha caído del evento. El primero, por cierto. Hace falta diez para no sé cuántos mil millones. Creo que son mil millones, de hecho. A ver. Entregamos el pececito. Vale. Una hecha. Segundo, nos pide que hablemos con Alustín. O sea, Mapa, Lupa. Así nos sale bien escribirlo. No. A ver, este, el alquimista. Vale, podemos no. Este. Nos da autorrutas. Nada. T y parante. T y parante. Llega por otro camino, pero está cogido el camino más largo posible. Se verá a Gorde y quiere perder unos kilos. No sé. A ver. Entregamos el pececito. Segundo, segundo de hecho. El siguiente es VAR. Mapa. Lupa. Y escribimos VAR. Nos dice que está en Belia. Hay uno. Pues probamos con este. Nada, lo mismo. Le damos a la T. Y que vaya solo. La convertiente de Tureques. Vale. Charla. Entregar el saldo. Hecho. Y el último es Eilin. Mapa. Lupa. Vale, aquí está. Creo que es la quimista. Vamos. Vale, entregamos esto. Hecho. Va a tocar entregarla, pues. Hecho. Y ya tenemos hecha la siguiente. Damos otra vez a repetibles. A la caña especial. Y nos quedará esta que es de un día. Y nos quedaría la segunda. Y vuelve a ser el mismo NPC. Hablamos. Misión. Y ya está la misión, la de las cañas. Tenemos que irme a la pacer. Vale. Vamos con él. Y se me acaba de perder la paz. No, ya no la he dado. Vale. Y ya tenemos todas las cañas. Lo que pasa es que como tengo tanto pescado encima, no se ve. Pero si es la caña. Aquí tenemos una. Dos. Y tres. Y ya está. Lo que no sé exactamente cada cuánto tiempo. No me acuerdo. Cada tres días, sí. Es como lo habían dicho, pero no lo había dicho antes. Así que las dos quests se repiten cada tres días. Y ya está. Así se consiguen las cañas de pescar. De tres pinta. Triple pesca. Si te la quepas, pues queda con esta pinta. Pero es igual que cualquier caña. Porque no se distingue absolutamente nada. Pero lo único que te sirve para pescar. Cuando pescas los esposos de gaviotas, pues a veces te puedes sacar tres peces. Pues nada. Y aquí nos quedamos. Bye, bye. 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 Bye.